¡Muy buenas tardes, sí señores! Necesito confirmación en el chat de que se me escucha bien, señores. ¡Muy buenas tardes, sí señores! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a la Champions! Messi fa embogir al Camp Nou. Messi em fa embogir a mí. Això és estratosfèric. Messi vol la Copa. Messi vol la Champions. Messi és una autèntica animalada. Que ja no hi ha manera d'escriure. ¡Ven de gallina! ¡Pel que hemos vivido! ¡Acho no es aquí! ¡Acho no es normal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.